El componente clave dentro de las películas de ciencia ficción son los extraterrestres. Por eso le damos la bienvenida a Catán Rojas, para que nos dé una breve reseña de lo que son los fenómenos. Bajo el eslogan de En el espacio no se escuchan tus gritos, el 25 de mayo de 1979 se lanzó en todos los cines la película de Riley Scott, Alien, el octavo pasajero. Esta película llena de simbolismos tiene como protagonista a un ente parásito del espacio, cuyo único propósito parece ser acabar con cualquier organismo con el que se cruza. Esta película en el año 2002 fue declarada Patrimenio Histórico y Cultura de la Humanidad, se encontró archivada en esta biblioteca física donde están todas estas películas que han marcado historia en la humanidad. Una obra maestra de la ciencia ficción y el terror, combinando lo mejor de los dos mundos. Acaba de destacar el guión de Dan O'Bannon, su creador. También el trabajo magistral que hizo Riley Scott en todo el tema de dirección. Y evidentemente la creación de este personaje se le atribuye a ilustrador Giger, el cual se hizo cargo de recrear todo este universo alrededor de este mítico personaje. El cual nos regaló una de las escenas más recordadas de toda la historia del cine, del terror y la ciencia ficción. Evidentemente les estoy hablando de la escena en donde este escenomorfo sale del pecho del tripulante Kevin, haciendo de esta una de las escenas más difíciles de grabar y una de las más recordadas hasta el pecho. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y comentar mucho, mucho. La verdad que es muy importante que ustedes nos den a conocer. Y ya, muy pronto les estaremos avisando sobre nuestros talleres y cursos, los cuales estarán llenos de muchísima, muchísima información. Gracias.